A ver, ahora a Tafí Viejo junto a Ramiro y Corcho ya en la parte final. Ramiro, qué bien que la están pasando ustedes, ¿no? Me contaron que ya se tiraron un chapuzón. Mira, acá estamos. Mira, justo me diste el pie, María, porque estamos con Wally, preguntando cuándo arranca la temporada de espineta aquí en la Ostería de Trabajo de Chupán. Calcular el primero de octubre, ya nada, ya exactamente, sí. La mala es que ya está lleno, digamos. Ya va con tiempo, ya va con tiempo, ya va con tiempo. Pero después, ya durante octubre, noviembre, le pueden pedir. Sí, por supuesto. Siempre recomendamos que llamen con tiempo, porque gracias a Dios todos los fines de semana estamos llenos, así que sí, que llamen con tiempo, porfa. Bueno, ahí viene a Master Suite, que recién la recorrimos, que ya la vamos a mostrar en redes. ¿Es para qué hace vivir directamente? Totalmente, esa la inauguramos en marzo, son cinco. Con esa llegamos ya al plan que tenía el intendente de cerrar la Ostería con 25 habitaciones. Tremendo, y tenemos para alojar a 80 personas. Y que está ya octubre, viene full, noviembre también. Y diciembre ya estamos, más que bien, más que bien, más que bien. Más que bien para cerrar el 2022. Tal cual, exactamente, sí, sí. Y además lo que decimos, lo que dijimos al comienzo del programa con Javier, es que es financiado 100% por los trabajadores municipales, que trabajan todos los días acá y llevan adelante una gestión impresionante. Exactamente, Ramiro, literal, hay huéspedes de otras provincias que se acercan a mi oficina y me dicen, te quiero hacer una pregunta, ¿esto realmente es privado? No, con orgullo decimos que es estatal y todos los empleados somos tafiseños y estamos orgullosos de laburar acá. Sí, eso es lo importante, el laburo 100% tafiseño, pensado por tafiseños y tafiseñas. Tal cual. Y que, bueno, se lleva a través de una política de Estado, ¿no? Exactamente, tal cual, tal cual y un apoyo incondicional de Javier Noguera. Bueno, la gente que quiera venir a degustar al restaurante, perdieron las razones, puede venir todos los días. Exactamente. A la familia. No hace falta que estés hospedado, vos, nosotros tenemos el servicio del spa, tenemos el servicio del restaurante, tenemos el servicio de Sky Bar, que todas las tardes vos podés venir a tomar un trago y ves el atardecer de las yungas. Tenemos un museo para visitar, tenemos muchos servicios para acompañarlos. Bien. Bueno, Wally, felicitaciones, ¿verdad? Muchísimas gracias, muchísimas gracias, un placer. Trabajadores y trabajadoras que hacen día a día esta hermosa hostería, Orgullo Tucumano y Argentino, la hostería Tobago Pellopante. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Wally. Bueno, ahora vamos a ir a la cocina. Me quito seguirme por este lado.